Estamos pensando la comunicación política en el contexto de la era digital, que estamos pensando el problema de la guerra híbrida, las guerras psicológicas, que estamos pensando el poder que tiene hoy la inteligencia artificial para construir primero una nueva teoría de la comunicación, que es fundamental porque creemos que la comunicación ha cambiado, y luego sostener además los relatos que han hecho posible que nuestros países sean independientes, que nuestros países sean soberanos y que nuestros países construyan un modelo propio, autónomo, de existencia colectiva, de procesos democráticos, de procesos económicos, que insisto, son diversos, son múltiples y por eso abonan a la humanidad. Se trata de un proyecto colonizador holístico, que abarca lo psicológico, lo simbólico, que abarca el conocimiento, que abarca la estética, que abarca la democracia, que abarca la geopolítica, y nosotros desde LaIguana.tv humildemente, en los últimos 11 años, hemos tratado entonces de abordar la comunicación digital holísticamente a partir de todos elementos. Y se le da tanta importancia a la fotografía que se va a colocar, o a la imagen que se va a colocar, o al título que se va a colocar, como al estudio del algoritmo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es formar al pueblo, formar al pueblo para que el pueblo aprenda a que lo que tiene enfrente, estos teléfonos, estas redes sociales, son técnicas del poder, que responden a intereses que no son los intereses de Cuba, son intereses del capital transnacional. Entonces hay que formar a nuestro pueblo, y esa formación tiene que ser cotidiana porque el mundo cambió, y no necesariamente cambió para bien. El mundo cambió, y ese cambio se constituye como un desafío ético, como un desafío político, como un desafío cultural, para sobre todo los jóvenes, y las jóvenes que están siendo los herederos de este mundo. Tenemos que luchar para que el mundo en el que ellos vivan sea mucho mejor que el mundo que nosotros nos tocó vivir.